¿Qué tal señores? En esta serie de videos aprenderemos a jugar Bolt Action, el juego de miniaturas de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Las reglas de Bolt Action nos ofrecen un sistema de juego intenso en el que ambos bandos de jugadores están siempre inmersos en la activación de sus tropas y tanques, compartiendo un mismo turno de batalla. En esta sexta parte nos dedicaremos a revisar las reglas de edificios, bunkers y fortificaciones. Finalmente hablaremos sobre el temido combate nocturno. Comencemos entonces con edificios. Las áreas edificadas ofrecen una gran cobertura y refugio como para montar una emboscada. Incluso un tanque se puede ver seriamente amenazado por infantería escondida dentro de un equipo antiblindaje de corto alcance. Ya hemos hablado sobre reglas de terreno como ruinas y paredes que pueden dar cobertura dura para unidades de infantería incluso a vehículos. En el caso de edificios, no es necesario que tus miniaturas de terreno tengan techos removibles. Ambos jugadores pueden acordar que la unidad de infantería imaginariamente está dentro y que puede utilizar puertas y ventanas como puntos de visión. Entrar a edificios Solo unidades de infantería tienen permitido entrar a edificios durante el juego. Para poder entrar, una unidad debe recibir la orden de run o correr. Todas las miniaturas del escuadra deben llegar a una pulgada o menos del edificio y cuando menos una miniatura, debe ser capaz de llegar a un punto de entrada como sería una puerta o ventana. Este proceso es muy similar al de embarcarse en un transporte. Al entrar a un edificio, la unidad ocupa la planta baja de un edificio con múltiples pisos. Para términos de juego, la regla es que una unidad de infantería puede ocupar sin problema un piso de edificio. Edificios con múltiples pisos pueden esconder varias unidades. Es importante mencionar ahora que una unidad de infantería y de artillería pueden iniciar el juego dentro de un edificio. Unidades de artillería colocadas de esta forma no podrán moverse por el resto del juego. Salir del edificio Las reglas para salir de un edificio son muy similares a las de desembarcar de un transporte. La unidad en el piso de abajo puede salir con una orden de Run o de Advance. La distancia se mide desde cualquier puerta o ventana del edificio. Una unidad que sale de un edificio puede hacer inmediatamente un asalto a una unidad enemiga que está afuera del edificio o incluso si está en un piso adyacente del edificio. Para este caso, la unidad enemiga no puede reaccionar al asalto. Sin embargo, una unidad enemiga que está afuera y a más de 6 pulgadas de distancia del edificio puede reaccionar. Para estos casos, el fuego de reacción se calcula como si la unidad atacante ya estuviera fuera del edificio sin el beneficio de la cobertura. Órdenes dentro del edificio Unidades dentro del edificio deben recibir órdenes. Una orden de Advance o Avance puede ser utilizada para salir del edificio o bien para subir o bajar un nivel. Una orden de Run puede servir también para salir del edificio o para subir o bajar hasta dos niveles. En el caso de azoteas planas, éstas se consideran también un piso adicional. Edificios grandes Las reglas están pensadas en estructuras de edificios del tamaño de una casa de 6 x 6 pulgadas. En el caso de tener estructuras de edificios más grandes, como podría ser una fábrica o una estación de trenes, es mejor acordar entre los jugadores el dividir el área del edificio en secciones de 6 x 6. De esta forma, un edificio de 12 x 12, por ejemplo, tendría una capacidad de hasta 4 unidades de infantería en una misma planta. Disparar desde edificios Unidades dentro de edificios pueden utilizar ventanas y puertas como puntos de vista para abrir fuego. Las líneas de vista y líneas de tiro se trazan desde estos puntos. Se asume que solo dos miniaturas pueden disparar por cada uno de estos puntos de vista. Una unidad puede dividir su fuego a varias unidades, suponiendo que tenga línea de vista para varios lados del edificio. Pero todas las miniaturas de la unidad disparando por el mismo lado del edificio deben disparar a la misma unidad. Una unidad que inicia el juego dentro de un edificio puede declarar una abertura en alguno de los lados del edificio. Este espacio sería lo suficientemente grande para que dos miniaturas puedan usarlo de punto de tiro o una unidad de artillería puede usarlo también como punto de tiro. Armas fijas Estas armas pueden utilizar solo el arco de tiro que les permite la ventana o puerta en la que se inicia su activación. Al recibir una orden de advance, avanzar, o de run, correr, pueden cambiar de ventana o de piso. Fuego desde arriba Las tropas que ocupan los pisos superiores y disparan a vehículos a 12 pulgadas o menos impactan al blindaje superior de un vehículo, y por lo tanto, con un más uno en su penetración. Este beneficio lógicamente no se acumula al del mortero o un howitzer, por ejemplo, si consigue fuego indirecto. Disparando a unidades en edificios Unidades equipadas con armas convencionales pueden disparar a unidades en el interior de edificios si tienen línea de vista a las ventanas o aberturas del piso ocupado por la unidad. El rango y línea de vista se calcula normalmente. A diferencia de los lanzallamas y armas convencionales, las armas pesadas no necesitan una línea de tiro o una abertura para poder disparar. Solo necesitan tener línea de tiro al piso ocupado por la unidad escondida en el edificio. Las tiradas se resuelven normalmente y la unidad adentro tiene cobertura dura. Protección extra Cuando se dispara a infantería o artillería dentro de un edificio, tienen un más uno en sus tiradas de daño. Es decir, una unidad inexperta recibe daño de cuatro o más en lugar de tres o más. Una unidad veterana recibe daños con seises o más. Estas reglas no afectan al combate cercano ni a armas como lanzallamas o HE, explosivos. Armas HE contra edificios Las armas HE o de alto explosivo ignoran los beneficios de cobertura de una unidad en edificio y no necesitan disparar a una abertura. Para resolver la orden de disparo, simplemente selecciona a la unidad dentro del edificio para hacer tu objetivo y en lugar de colocar un disco de impacto, consulta la tabla de daño HE en edificios. Esto te dará el número de impactos que la unidad podría recibir. Puede ser un dado de tres, un dado de seis, etc. Si la unidad enemiga no ha recibido una acción aún, podrá reaccionar con una orden de down o de tirarse al piso. Los beneficios de protección, como sería un escudo en el caso de artillería, no se aplican pues el impacto llega desde arriba. Además, si el valor de daño del arma HE es de dos dados de seis o más, el daño del arma es el suficientemente grande como para causar un colapso del edificio. Para estos casos, tira normalmente para calcular el número de impactos. Si el resultado total es de diez o más, entonces el edificio es ahora ruinas y las unidades adentro son eliminadas. Se puede dar el caso también que el área de impacto de HE esté apuntada a una unidad que está afuera y parcialmente cubre un edificio. En este caso, el edificio se ignora al momento de calcular el daño. Las unidades adentro están ilesas. Fuego indirecto contra edificios Al calcular fuego contra una unidad en un edificio, mide el rango al edificio normalmente y al impactar tira un dado. En un resultado de cuatro o más, el impacto detona en la azotea. En un resultado de uno a tres, el impacto penetra al piso inmediatamente abajo de la azotea. Si así sucede, tira un dado de seis para ver si el impacto detona en ese nivel o continúa desplomándose hacia abajo, siguiendo la misma secuencia de tirada. De esta forma, si el impacto detona en un piso vacío, tira aún así por el número de daños como vimos con armas HE, pues si el daño es superior a nueve, podría derrumbar el edificio. Lanzallamas contra edificios Un lanzallamas solo se puede utilizar contra unidades en edificios si existe una ventana, puerta o abertura, por la cual el lanzallamas puede prender en llamas el interior del edificio. Al igual que con las armas HE, las tropas adentro y equipo de artillería no tienen protección a este tipo de daño. Si el lanzallamas se utiliza contra una unidad adentro del edificio, el edificio tiene una posibilidad de prenderse en llamas. Tira un dado. En un resultado de cuatro o más, el edificio se enciende y se considera impasable. Las unidades adentro deberán salir inmediatamente como lo harían al desembarcar de un vehículo inmovilizado. Piezas de artillería dentro del edificio en llamas son inmediatamente destruidas. Ataques aéreos a edificios Para resolver un ataque aéreo a edificios, sigue estos pasos. Un observador de ataque aéreo puede llamar a un ataque contra un edificio si puede trazar una línea de vista a él. Cuando el avión llega, los marcadores de pin son colocados normalmente, midiendo distancias desde el edificio mismo. Después de que los pin markers se colocan, sigue el proceso de ataque indirecto al edificio normalmente. Si el impacto causa diez o más daños como resultado, el edificio se colapsa y las unidades adentro son eliminadas. Artillería disparando contra edificios Para resolver ataques de artillería contra edificios, debe seguir los siguientes pasos. Coloca el marcador de impacto normalmente. Cualquier punto sobre el edificio es válido. Al llegar la lluvia de artillería, mide la distancia entre el marcador de objetivo y el edificio mismo. Si el edificio está en rango, simplemente tiene un dado por cada unidad dentro del edificio, así como por cada unidad que esté dentro del rango de la artillería. Suma el total de daño causado a todas las unidades en el edificio. Si el total del daño es de diez o más, el edificio se colapsa y las unidades adentro son eliminadas. Como nota final en disparos, un edificio vacío puede ser elegido para ser atacado. Asaltando edificios Unidades fuera de un edificio pueden asaltar a unidades enemigas dentro del edificio. Mide la distancia de la unidad asaltante a cualquier punto de entrada que tenga el edificio. Estos podrían ser ventanas o puertas. La distancia del asalto debe ser suficiente para que una miniatura, por lo menos en la unidad, pueda llegar a un punto de entrada del edificio. El resto se resuelve como si fuera un asalto a una posición defendida. Unidades dentro de un edificio pueden asaltar a una unidad en pisos adyacentes como ya vimos. Estos ataques siempre se consideran ataques de sorpresa, por lo que no se permiten disparos de reacción. Tanques asaltando edificios Un vehículo pesado o superpesado puede intentar conducir a través de un edificio de madera o de ladrillo de la misma forma que se enviste a otros tanques en asalto. La única diferencia es la capacidad de daño que el edificio tiene para resistir el impacto. Este valor se determina aleatoriamente. Un edificio de madera tiene dos dados de seis de resistencia. Un edificio de ladrillo tiene tres dados de seis. El valor debe dar una idea sustancial de la resistencia del edificio. Otras estructuras como fortificaciones, trampas de tanques o construcciones de concreto no pueden ser asaltadas por tanques. Hablaremos de esto más adelante cuando hablemos de bunkers. Para calcular el daño que el tanque puede hacer a un edificio, deberás tirar un dado de seis y sumar el valor de dv de tu tanque. Un tanque pesado tiene dv diez. Un tanque superpesado tiene once. Si el resultado es mayor a la capacidad de daño del edificio o su dv, el edificio ha sido demolido. De lo contrario, el edificio resiste. En este caso, coloca el tanque justo frente al edificio y recibe una orden de down. Finalmente, si el tanque sobrevive el ataque, termina el movimiento del vehículo y coloca un pin marker adicional de la misma forma que lo harías con un tanque que sobrevive a una colisión. El edificio, al ser destruido, recibe el daño y efectos como si se resolviera un ataque de daño contra HE al edificio. Artillería en edificios Unidades de artillería no pueden entrar a edificios durante la batalla, pero pueden iniciar el juego dentro de uno. Como consecuencia, el jugador va a elegir una abertura en el edificio para que sea el punto de vista y este no puede cambiarse. Una unidad de artillería, por lo tanto, no puede recibir órdenes de advance o de run. Bunkers En esta categoría de edificios incluimos los edificios fortificados, fortines y naturalmente los bunkers. Todos ellos especialmente diseñados para proteger a los soldados de fuego enemigo. Los bunkers siguen las reglas que tienen los edificios, pero con las siguientes excepciones. Los bunkers solo pueden ser accesados a través de sus puertas. Modelos en el interior solo pueden disparar utilizando los orificios de disparo y no a través de las puertas. Esto aplica tanto para armas pesadas como armas convencionales. Número 2 Es extremadamente difícil el impactar tropas dentro de un búnker a través de sus orificios de disparo. Por lo que al disparar contra una unidad adentro a través de estos orificios, el modificador de cobertura que tienen es de menos 4. Esto hace que los lanzallamas sean el arma perfecta en estos casos, ya que ignoran estos modificadores de cobertura. Número 3 Armas HE no son muy efectivas contra bunkers dado el grosor de las murallas que conforman el búnker. Al disparar armas HE contra el búnker, procede normalmente con los pasos para impactar, pero después de colocar los marcadores de pin que hayas logrado infligir en la unidad impactada, no hagas tiradas para dañar. Tira sin embargo para ver el número de impactos que sufrirá la unidad. Si el búnker sufre 12 o más impactos de armas HE, este se colapsa y es destruido junto con las unidades que estén refugiadas dentro. Tanques no pueden asaltar bunkers sin importar qué tan pesados sean. Unidades en bunkers sufren marcadores pin adicionales por ataques causados por bombardeo de artillería o ataques aéreos. Aún así, estas unidades no sufren daño. Al igual que con armas HE, si el búnker recibe 12 daños o más por este tipo de ataques, el búnker es destruido. Llegó el momento de dejar atrás la relativa seguridad de las cuatro paredes y adentrarnos a la oscuridad. Pelea nocturna Al hablar de pelea nocturna, no solo estamos hablando de una situación de enfrentamiento que tenga lugar en las horas de la noche. También estamos incluyendo en estas reglas a los enfrentamientos que se dan con visibilidad limitada. Ejemplos de estas condiciones serían las tormentas de arena o de nieve, neblina espesa y cosas similares. No importa qué tipo de escenario estás jugando, siempre puedes acordar con tu oponente el jugar el escenario utilizando reglas de pelea nocturna o no. Como advertencia, debes saber que estas reglas suelen alentar un poco el avance del juego y agregan un cierto nivel de complejidad extra a tu experiencia del juego. Sin embargo, tu experiencia se enriquece también al presentarte con retos tácticos diferentes y un nuevo nivel de tensión que captura perfectamente la sensación del miedo y confusión de las tropas en un enfrentamiento en la oscuridad. Al tomar la decisión de incorporar estas reglas en tu partida, puedes escoger si se tratará de un escenario con visibilidad reducida durante todo el juego o alternativamente puedes decidir que sea un juego de asalto al amanecer, el día más largo o bien un escenario de bengala. En una partida de asalto al amanecer, el juego comienza con las reglas de visibilidad reducida activas, pero conforme el juego cambia de turnos, deberás tirar un dado al principio de cada turno después del primero y sumar el número del turno al resultado de tu tirada en el dado. En un resultado que sume 8 o más, las reglas de visibilidad limitada inmediatamente dejan de tener efecto y la visibilidad regresa a la normalidad por el resto de la partida. En un escenario de día más largo, la visibilidad inicia normal pero al inicio de cada turno a partir del segundo, se tira un dado y el resultado de la tirada se suma al número del turno que está iniciando. Si el resultado es de 8 o más, las reglas de visibilidad limitada comienzan a tener efecto a partir de ese momento y se mantienen por el resto de la partida. Finalmente, en un escenario de bengala, la acción toma lugar en la noche con las reglas de visibilidad limitada activas. Debes tirar un dado al inicio de cada turno después del primero. En una tirada de 4 más, una radiante bengala es disparada al cielo y la visibilidad se torna normal pero solo por ese turno. Se debe volver a tirar al inicio de cada turno durante el resto del juego para saber si se aplica o no esta regla durante cada turno. Este escenario de bengala también puede ser utilizado con tormentas o neblina. Durante el turno, que no haya efectos de visibilidad limitada, es porque la neblina se despejó momentáneamente o la tormenta se calmó lo suficiente como para que no haya penalidades durante ese turno. Visibilidad reducida Cuando estés determinando si una unidad puede o no tener línea de vista a su objetivo en la oscuridad, primero debes seguir las reglas de línea de vista normales. Si el objetivo debería de ser visible, comienza entonces el proceso normal de disparo o asalto y declara tu objetivo. Pero antes de llegar al paso en el que el objetivo reacciona, debes hacer una tirada de avistamiento. Y esto es para tu unidad y saber si puede en realidad identificar al objetivo en la oscuridad. Tira dos dados de 6 y aplica modificadores. Los modificadores no pueden ser modificados para lograr un total menor a 2. Si el total después de modificadores es igual o más alto que la distancia entre el atacante y el objetivo, entonces el objetivo sí puede ser identificado y continúa con la acción de disparo o de asalto. Por otro lado, si el resultado es menor a la distancia entre ambas unidades, la unidad atacante no puede disparar o asaltar al objetivo, y la acción termina inmediatamente. En cuanto al dado de acción de esa unidad, se deja tal cual como está, mientras que la unidad busca nerviosamente en la oscuridad por otros objetivos. Modificadores de visibilidad. Los modificadores que veremos a continuación se aplican solamente a las tiradas de avistamiento que necesita lograr una unidad que pretende ver a un objetivo bajo condiciones de visibilidad reducida. El valor de los modificadores y de la tirada de avistamiento están dados en pulgadas. Todos estos modificadores son acumulativos. Si el objetivo ya tiene un dado de orden ya sea de fuego, avance, correr o de rally, suma 6 a la tirada. Si el objetivo tiene un dado de orden de down o está pecho tierra, resta 6 a la tirada. Si el objetivo es un vehículo, suma 6 a la tirada. Si la unidad objetivo es una unidad pequeña, resta 6 a la tirada. Finalmente, si el objetivo tiene un marcador de muscle flashes o destellos de cañón, suma 6 a la tirada. Hablaremos sobre esta última condición a continuación. Muscle flashes o destellos de cañón. Lo peor que puede hacer una unidad en la oscuridad es abrir fuego, ya que el ruido y los destellos del arma al disparar delatan su posición al enemigo. Los tiros tracer o rastreadores son famosos por servir a ambos bandos. Es decir, la unidad atacante puede rastrear efectivamente el curso de su propia munición contra el enemigo. Pero el enemigo también puede trazar una línea de regreso a la unidad que le está atacando. Para representar esta situación, cuando una unidad abra fuego, esta unidad debe ser identificada con un marcador de muscle flashes. Una moneda o cualquier marcador diferente a los que estás usando podría servir. El marcador debe permanecer en la unidad hasta que esta unidad reciba una acción diferente. Este marcador hace que la unidad sea más visible, como podemos ver en la tabla de modificadores que explicamos anteriormente. Si la unidad atacante no logra la tirada de avistamiento y por lo tanto no abrió fuego, lógicamente no recibe tampoco un marcador de muscle flashes. Incendios Vehículos o edificios encendidos en llamas iluminan un área sorprendentemente grande en la oscuridad. Cualquier unidad a 6 pulgadas de un edificio o un vehículo en llamas cuentan como si tuvieran un marcador de muscle flashes en ellas, incluso si no han disparado. Reaccionando a un asalto Si una unidad declara exitosamente un asalto en la oscuridad y el objetivo va a reaccionar disparando a la unidad asaltante, la unidad asaltada debe primero resolver una tirada de avistamiento para ver si puede identificar a los atacantes antes de que estos se muevan. Si la unidad asaltada no logra la tirada, estos no pueden reaccionar justo como sucedería si los asaltantes estuvieran a menos de 6 pulgadas cuando declaran el asalto. Los atacantes han logrado llegar con completa sorpresa. Fuego indirecto Si un arma con fuego indirecto ha logrado centrar sus coordenadas en un objetivo, no es necesario hacer otra tirada de avistamiento para disparar a su objetivo. Simplemente tira para impactar con un 2 o más, como se indica en las reglas de fuego indirecto. Observadores de artillería y ataque aéreo Cuando un observador de artillería ordene un bombardeo, esta no recibe un marcador de muscle flashes, pues este observador no es el que está disparando su arma. Cuando ordena el bombardeo, el observador no necesita hacer una tirada de avistamiento tampoco. Lo que hace en su lugar es colocar el marcador de impacto en cualquier lugar de la mesa, pues se guía por mapas, sonidos y destellos de ráfagas. Sin embargo, para simular la posibilidad de que algo salga mal gracias a la baja visibilidad, el atacante sufre un menos uno en la tabla de bombardeo de artillería y de humo. Aún así, el resultado no puede ser menor a uno en la tabla. En cuanto a ataques aéreos, estos no pueden ser llamados durante la noche a no ser que el escenario específicamente lo permita. Con esto, hemos cubierto las reglas de enfrentamientos nocturnos, edificios y bunkers. Si se sienten valientes y dispuestos a tomar retos, intenten modificar algunos de los escenarios publicados por Warlord Games, agregando reglas de combate nocturno y descubrirán que la experiencia de juego cambia dramáticamente. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!